Uy, no, no pasa la línea, más bien soy como el de la corona Pero no tengo el virus, yo soy el que lo impresiona No soy coronavirus, pero esto es letal Aunque no sea la enfermedad, te mando al hospital No vas a hacer nada, tú sabes que está buena La rima es leal, sabes que esto frena No comparen J contra J que es un problema, que no es melena Es peor que que hagas freestyle versus malena Esa palabra sabes que es buena Yo no tengo problema con YouTube ni con la cadena No hay problema con esta gente, seis, excelencia Después de esta cachada vas a salir en tendencia No te cuentas los conceptos, pero no los digo directo Voy retrocediendo porque si no me meto en problemas, pero directo Esta mierda es directo, sabes que es correcto Soy muy como un paolo guerrero, tiro el libro indirecto Rompo el hielo, como el Titanic Entro en el duelo, dejo en el suelo Es el tatami, como yo vuelo Es el hielo, pero yo entro Y en la video reacción ya ven que yo lo estoy rompiendo El hielo, rompo el hielo, la Coca-Cola Le meto el Ronnie, después la trola La gente entra, sabe que no le llego Menos a la rola, la gente reacciona Estoy en la video consola, viola thejo, dejo, 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 dejo!